El sol está enojado porque no llega a la luna La luna se ha tardado pues se fiaba y la rama cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Ahí viene mi mulata levantando el vasito Y quemando la cintura cuando pasa el malecón Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Mulata es la cumbia arriba de cumbia Se mueven las caderas con el sabor de cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Música El sol está enojado porque no llega a la luna La luna se ha tardado pues se fiaba y la rama cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Cumbia con la luna y cumbia con la luna y cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Mulata es la cumbia arriba de cumbia Se mueven las caderas con el sabor de cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Música Música